hola hola vamos a hacer una una prueba para la cuestión de sus de su meeting acuérdense que les dije que aparte del personal id es importante que le pongan aquí donde dice record o grabación y dice record on this computer pero no lo pongan ahí puedes grabar en esta computadora le pone un récord to the cloud y bueno ya empieza a grabar y cuando aparece aquí del lado izquierdo arriba recording o grabando ya está listo algunas cuentas ya llegan y están automáticas no sé por qué todas están automáticas pero no sé si es por dispositivos o no sé no lo permite a todas entonces asegúrense que ya esté la nubecita con recording gracias